Un vagabundo Un vagabundo, es un hombre que va siempre de un lado a otro, caminando por el mundo sin ambición, sin ansias, ni esperanza, y no merece amor, ni confianza. Un vagabundo Papá, papá, ¿por qué Dios no le ha dado la misma suerte a todos los humanos? Papá, ¿por qué hay pobres vagabundos que solitarios van por todo el mundo? En esta vida hay pobres y hay ricos, igual que existen flores bellas y marchitas, igual que el sol alumbra y no alumbra, y existe Satanás y un alma pura. Ay, 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 jamás nosotros seremos vagabundos, vivimos del amor y de ilusiones, ni tú ni yo, iremos por el mundo viviendo con temor, como aquel hombre. Ay, 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 jamás nosotros seremos vagabundo. Gracias.